Me pretendía ciegamente Como si no existiera otra gente Que mereciera este amor ¿Quién no lo iba a creer si de noche no dormía Y me pasaba todo el día pensando en tu querer? Y era que estaba equivocado Solo mis ojos te miraban Más no mi corazón Y era que estaba equivocado Solo mis ojos te miraban Más no mi corazón Cuanto sentimiento Me miraba por tus ojos Y todo lo que hablaba Para mí era verdad Era verdad No puedo mentir Si lloraba como un niño Y con tristeza y agonía Contemplaba tu partir Y era que estaba equivocado Y era que estaba equivocado Solo mis ojos te miraban Más no mi corazón Y era que estaba equivocado Y era que estaba equivocado Solo mis ojos te miraban Más no mi corazón Y sigo con tanto sentimiento Melvin Pensando en ti Solo mis ojos te miraban Más no mi corazón Más no mi corazón Muy bien anal Más no mi piece Gracias por ver el video